Tócame Tócame Oye Chico Tócame Mira como estoy Estoy ahí pensando Que te gustaría aprender a bailar Y la lampada Oye Chico Tócame Tanto en comienzo Te enseñaré a mover el cuerpo A sentir ese ritmo De la lampada Ada 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 Ha 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 Tócame 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 Oye Chico Tócame Tócame Mira como estoy Estoy pensando Que te gustaría aprender a bailar Que te gustaría aprender a bailar Y la lampada Oye Chico Tócame Tócame Ven 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 conmigo Ven Te enseñaré a mover el cuerpo A sentir el ritmo A sentir el ritmo De la lampada Mira la lampada Tó速 Tóvä Tócia Oye, chico, tócame, mira como estoy, estoy pensando que te gustaría aprender a bailar la dammana, oye, chico, tócame, ven, te enseñaré a mover el cuerpo Tócame, tocame, tocame Tócame Tócame Oye, chico, tócame, ven, te enseñaré a bailar la dammana, oye, chico, tócame 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 Tócame